Gracias chicas, llegó el momento en que usted y yo nos vamos a ir de paseo, nos vamos a ir a las calles santañonas del antiguo Guatemala, si a usted le parece, a la ciudad de las Perpetuas Rosas, al pie del Junacpu, allá del volcán de agua. Resulta que allí hay una familia, la familia Urquizú, a quienes les mandamos un abrazo fraternal desde este programa, porque ellos han abierto la cueva, la cueva de los Urquizú, que es un lugar donde usted puede degustar de los platillos, no solo antigüeños, sino guatemaltecos, de una manera muy peculiar. Inguad nos presenta la siguiente nota, en la cual nos acerca a esta familia de tanta tradición en el antiguo Guatemala y de tanta tradición en el arte culinario, así que aquí está. La gastronomía ha sido siempre uno de los componentes más importantes de la cultura guatemalteca. El esfuerzo de muchos chapines ha logrado conservar miles de años de tradición. Empecé en el parque vendiendo pupusas y ahí vi la necesidad de la gente que venía de turistas, que no encontraban comida, que ellos querían comer comida nacional y no encontraban. Entonces ahí fue donde surgió la idea de hacer comida nacional para el turismo. La cuevita de los Urquizú comenzó en el parque, frente a lo que ahora es la Condesa. Mis suegros comenzaron, ellos son los fundadores de la cuevita de los Urquizú. El turista le ha agradado muchísimo la comida de mi suegra, ¿verdad? De aquí de la cuevita de los Urquizú. ¿Y qué tal la gastronomía? Vienen también los turistas a probar nuestra comida. Tenemos una gran variedad de platillos típicos. ¿Qué cuentan? ¿Qué experiencia has tenido con el tema de la comida? Pues la comida, afortunadamente, que tenemos nosotros es bastante variada y uno puede encontrar platillos típicos en diferentes regiones. Tenemos el pepian, tenemos el jocón, el caquique, el tapado. Les encanta. ¿Qué dicen los turistas? ¿Por sus sabores nuevos para el turista? Les encanta, les encanta. Y tanto así que un turista me pidió la receta del pepian, lo traduje al inglés, se lo mandé. Esta incansable chapina le ha dado un toque especial a la comida tradicional. Y con ello ha logrado que turistas de todo el mundo vengan a probar sus platillos típicos. Viene de todo, ¿verdad? Viene así como vienen europeos, vienen americanos, vienen centroamericanos, ¿verdad? Pero a todos tratamos de darles el mejor servicio posible, ¿verdad? Les enseñamos la comida, les explicamos lo que llevan los platos. Con el paso del tiempo, el turismo trajo grandes frutos y se convirtió en la razón de ser de esta familia antigüeña. Sí, me ha traído beneficios, ¿verdad? Sin el turista no podríamos sostener este lugar. El turista es el que sostiene todos los negocios de la antigua. Al turista le encanta. La verdad es que la comida guatemalteca es algo de que nosotros recibimos muchos comentarios, de que es algo que no se esperaban cuando no vienen a hacer una ruta gastronómica. No se lo esperan y es un nuevo sabor a su paladar. Una idea que comenzó hace años con dos personas en el Parque de la Antigua se convirtió, gracias al turismo, en un próspero restaurante de prestigio internacional. Tengo aproximadamente 24 personas que trabajan aquí en el restaurante, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Trato la manera de que las mujeres sean gente puramente de aquí, del pueblo, para que sepan hacer la comida.